Jijiji Venga, te estoy grabando, eh El mariquita de Rodrigo está haciendo sentadillas en un multipower Haznos una pose, pose De espalda Vamos, mueve el culito un poco Mira, tenemos aquí el vaso con los batidos y luego enchufa porque hay más Luego, yo tengo las tortitas con la nata y voy a echarles chocolate Y además una bola de chocolate también Y luego, ¿qué has pedido? Un croissant Croissant con fresa Y plátano Un batido Las máquinas de estos son más o menos Doscientos ochenta y ocho, doscientos ochenta y ocho, doscientos ochenta y ocho, doscientos ochenta y ocho, proteínas y ratos grasas Para que os cogéis una idea ¿Está Andrea? Hola ¿Ya? Hola Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo En este vídeo estoy haciendo cardio Martes y jueves por la mañana vengo a hacer cardio de ayunas porque me apetece Y estoy haciendo una hora y una hora ¿Verdad? Según pulsómetro estoy quemando unas seiscientas calorías a la hora Me da igual si son seiscientas calorías como si son trescientas Reales, lo que me interesa es Digamos, la unidad Si cien calorías lo oculto como X Pues estoy quemando seiscientas En el momento en que conseguís X y deje de quemar calorías Pues tendré que aumentar A ocho X o diez X Por mientras que mantenga las calorías de la dieta las mismas Mi consumo es más o menos el mismo diario Ya que mi gasto diario, más o menos, no lo modifico Y el entrenamiento es el mismo Las variables son la dieta y el cardio Así que Me da igual que más seiscientas, trescientas que cuatrocientas, treinta y tres Lo que me interesa es el progreso de quema de calorías Así que cuando deje de quemar calorías Si en vez de seiscientas de pulsómetro Quemo ochocientas Me da igual que sean ochocientas reales Lo que sé es que estoy quemando más que antes Así que esa es mi forma de controlar el progreso De gasto calórico Un poco Y ya está, puedes parar Ya ¿Me haces alguna pizza ahora o qué? ¡Ah! ¡Ya! He hecho Seis rondas De entre diez y quince segundos de HIT Como RP9 Y entre cuarenta cintos segundos Y un minuto de HIT Ya Voy a volver toda la vez A la cinta sobre HIT 2 2 2 3 2 3 3 2 3 Estos son snatch pulls, consiste en realizar una parcial de snatch y llevar la barra al cuello. Hago una técnica, que se puede hacer llevando la barra hasta arriba, pero si veis que hago que hago con una tensión cuando llego arriba, como que luego vuelvo a bajar, que es como hacen los chinos. Se puede hacer llevando arriba y metiendo la tensión sub, o, como mortiguando con el peso, como si puedes meterte de abajo.